Es un ambiente de calma, de expectativa, pero ¿cuál va a ser, digamos, el rumbo o la expectativa de línea, de trayectoria de Colombia con este nuevo presidente? ¿Un presidente de izquierda o un presidente que podría generar cambios? Bueno, sí. Colombia había tenido presidentes que habían intentado, digamos, un cambio social, ¿no? Pero un presidente de izquierda claramente elegido por las urnas nunca lo había tenido. Bueno, Petro ya había pasado la segunda vuelta en las elecciones anteriores, es un líder de larga trayectoria, no es un outsider, ¿no? Ha sido senador, ha sido alcalde de Bogotá. Entonces, no es casual que su movimiento se llame Pacto Histórico, porque él lo que pretende es no crear, digamos, una revolución, esas son palabras mayores, ¿no? Pero sí, efectivamente, como dice el nombre, es un movimiento, un giro histórico en Colombia, que tiene varias líneas, ¿no? Por ejemplo, una que él ha llamado la política de paz total, que es bastante audaz, diría yo, difícil de llevar a cabo en todos sus extremos, pero por lo menos de noble intención. ¿Y qué significa esto? Significa, por ejemplo, tratar de que el proceso de paz negociado con la FARC en la época de Juan Manuel Santos se consolide, porque en la época de Iván Duque no solo trastabió, sino que el mismo presidente parecía no estar muy interesado en intensificarlo. Ha habido numerosas personas muertas en el periodo de Iván Duque que eran miembros de la FARC, había líderes ambientales e indígenas muertos por decenas, y hay grupos activos muy violentos como el Clan del Golfo o disidencia de la FARC o el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, lo que va a pretender, por ejemplo, allí Gustavo Petro es tratar de afianzar la estabilidad social y política y afianzar el proceso de paz en general, no solo en relación con la FARC. Un presidente de izquierda electo por los ciudadanos, en este caso, ¿qué tanto puede cambiar o mover la balanza a nivel de decisiones de región? Bueno, esa es una buena pregunta, porque él ha tenido una dotación importante en Bogotá, en otras ciudades, en otras regiones de Colombia, pero no en toda Colombia. Entonces, va a tener oposición también, no tiene mayoría en el Congreso, eso va a ser otro dato importante, va a tener que negociar. Pero, por ejemplo, ha hecho una movida estratégica a la hora de nombrar ministros, ¿no? Por ejemplo, el canciller no es un hombre izquierdo, es más bien del Partido Conservador, o fue del Partido Conservador, pero bueno, estuvo muy involucrado, y volvemos al tema de ese momento, en el proceso de negociación con la FARC. Él ha tenido, digamos, la suficiente habilidad para reunirse incluso con Álvaro Uribe, su gran opositor, ambos se dijeron de todo en la campaña y antes, ¿no? Y sin embargo, se reunió con él una vez que ganó. Claro, ahora Álvaro Uribe está haciendo un gesto, no va a ir a la ceremonia presidencial, que es una manera de decirle, bueno, acá te espero, o algo así, ¿no? Pero me parece que la política de Petro es una política de negociación, de habilidad política, no creo que sea una política dura, tipo, digamos, la que hemos visto en Venezuela o en Ecuador, ¿no? No, no, él creo que va a ser un líder distinto, además porque es de una izquierda distinta, una izquierda más este tiempo, que no es la de comienzos de los 2000, esta es una izquierda más ambientalista, más feminista, y más, yo diría, dialogante y realista, ¿no?, que estas izquierdas que comenzaron en la década del 2000. Perfecto. Ramiro, te pido por favor, nos esperes aquí unos instantes, tenemos que escuchar a los anunciantes, estamos conversando con Ramiro Escobar, periodista especializado en temas internacionales, escuchamos a los anunciantes, volvemos en breve con más. Caja Huancayo, la caja del Perú, te da la hora. Un día como hoy, llega gracias a Universidad Continental, tercera universidad privada en el Perú, en el indicador de investigación del Simago Institutions Ranking 2022. Un día como hoy, 7 de agosto, en 1919, el aviador francés Charles Godefroy atraviesa el Arco del Triunfo de París en avión. Tres semanas antes, en el desfile organizado por la gloria del ejército francés en la Primera Guerra Mundial, los aviadores son obligados a desfilar a pie, por lo cual Godefroy, junto con otros pilotos, traban el plan de protesta y con su espectacular vuelo a través del monumento parisino, confirma su condición de héroe del aire. Años más tarde, un día como hoy, en 1974, otro francés, Philippe Petit, logra otra proeza caminando sobre una cuerda floja entre las torres gemelas. En las alturas, Petit ofreció una actuación atrevida, bailando, saludando de rodillas y tumbándose sobre el cable de acero. Años antes, Petit se entera ojeando una revista en un consultorio médico del proyecto de construcción de las torres. En 1973, se muda a Nueva York, donde trama su caminata aérea en secreto y estudia de cerca las torres haciendo mil astucias. Se disfraza de obrero, de reportero y con la ayuda de amigos, esconde su equipo en el lugar. Luego de su aventura, Petit es arrestado y condenado a hacer una presentación en el Central Park. Esto sucedió un 7 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy, llegó gracias a Universidad Continental, tercera universidad privada en el Perú, en el indicador de investigación del Simago Institutions Ranking 2022. Una vez más, ERPP es considerado el medio más confiable del Perú. El Instituto Reuters de la Universidad de Oxford ubica a ERPP Noticias en primer lugar de las marcas noticiosas con mayor confiabilidad en el país. Desde ERPP, seguiremos trabajando para llevar a cada rincón del Perú información de calidad y confiable para el progreso de todos los peruanos. ERPP, la voz de todo el Perú. 17 años antes, las portadas de revistas, los anuncios memorables de leyendas infinitas, los conciertos donde el puño se agita y la garganta grita. Las voces que pasaron, pero seguirán sonando. 17 años adelante, conectados. No nos para nadie. Y aunque todo cambie, nuestra pasión por la buena música es eterna. Escucha Radio Oxígeno. 17 años respirando buena música. Soy Valeria Fuertes y estoy en ERPP. ERPP, la voz de todo el Perú. 9 de la mañana con 48 minutos. Continuamos dialogando, conversando con Ramiro Escobar, profesor de la Universidad Ruiz de Montoya y también periodista especializado en temas internacionales. Tenemos a las 3 de la tarde, claro, hora de Colombia, la asunción de mando de Gustavo Petro como nuevo presidente de este país. Pero también llamó la atención, si hablamos de Colombia y de Perú, lo que ha sucedido esta semana. No se le otorgó al presidente Pedro Castillo el permiso. El Congreso le dijo no, no va a viajar. Y la respuesta del mandatario, a través de redes sociales, que es lo que suele utilizar, fue que con esto se podían ver dañadas las relaciones entre Colombia y Perú, que se habían llevado muy bien hasta ahora. Bueno, las relaciones entre Perú y Colombia en general son buenas. Ha habido gabinetes binacionales varias veces. Y creo que el Congreso, a mi juicio, ha podido evitarse ese trance. Porque la política exterior de un Estado debe estar por encima de las rencidas interiores. Entonces, yo creo que no había evidencias contundentes que el presidente se iba a fugar. Además, uno de los argumentos fue que no había nombrado gabinete. Bueno, el viaje del Estado y el gabinete se nombró el viernes. Entonces, con esto creo que se pone en evidencia un conflicto interno que en realidad debería estar más dentro de nosotros. Y tan es así que la propia Organización de Estados Americanos ha emitido un comunicado donde como que se muestra extrañada por la decisión. Pero a pesar de eso, yo la verdad no creo que esto afecte mayormente las relaciones con Colombia. Es una reacción del presidente explicable, hepática, si quieres, por lo ocurrido. Pero las relaciones con Colombia, volviendo a lo que decía el saliente canciller Landa, son relaciones, las políticas exteriores se mantienen por encima de las circunstancias políticas internas. Y yo no creo que esto afecte de manera importante las relaciones con Colombia. Yo creo que van a continuar en un buen tono. Va a haber una relación cordial con el nuevo presidente Petro. Pero quizás lo que sí le ha molestado al presidente y al bloque que lo apoya es que van a estar varios presidentes de izquierda latinoamericanos. Y él no. Eso sí. Pero ojo, y de eso podemos conversar también, habría que ver qué izquierda. Porque la izquierda de Petro es muy distinta a la del presidente Castillo. Y también la de Boric también es distinta al presidente Castillo. Y dos factores que ya mencioné hace un momento. Por ejemplo, la cuestión de derechos de las mujeres o de derechos de la comunidad LGTB. Y sí forma parte de la agenda de estos gobiernos de Colombia y Chile. Y también la cuestión ambiental. De este país. Pero también llamó la atención, si hablamos de Colombia y de Perú, lo que ha sucedido esta semana. No se le otorgó al presidente Pedro Castillo el permiso. El Congreso le dijo no, no va a viajar. Y la respuesta del mandatario, a través de redes sociales, que es lo que suele utilizar, fue que con esto se podían ver dañadas las relaciones entre Colombia y Perú, que se habían llevado muy bien hasta ahora. Bueno, las relaciones entre Perú y Colombia en general son buenas. Ha habido gabinetes binacionales varias veces. Y creo que el Congreso, a mi juicio, ha podido evitarse ese trance. Porque la política exterior de un Estado debe estar por encima de las rencillas interiores. Entonces, yo creo que no había evidencias contundentes que el presidente se iba a fugar. Además, uno de los argumentos fue que no había nombrado el gabinete. Bueno, el viaje es el pasado y el gabinete se nombró el viernes. Entonces, con esto creo que se pone en evidencia un conflicto interno, que en realidad debería estar más dentro de nosotros. Y tan es así que la propia Organización de Estados Americanos ha emitido un comunicado como que se muestra extrañada por la decisión. Pero a pesar de eso, yo la verdad no creo que esto afecte mayormente las relaciones con Colombia. Es una reacción del presidente explicable, hepática, si quieres, por lo ocurrido. Pero las relaciones con Colombia, volviendo a lo que decía el saliente canciller Landa, son relaciones, las políticas exteriores se mantienen por encima de las circunstancias políticas internas. Y yo no creo que esto afecte de manera importante las relaciones con Colombia. Yo creo que van a continuar en un buen tono. Va a haber una relación cordial con el nuevo presidente Petro. Quizás lo que sí le ha molestado al presidente y al bloque que lo apoya es que van a estar varios presidentes de izquierda latinoamericanos. Y él no. Eso sí. Pero ojo, y de eso podemos conversar también, habría que ver qué izquierda. Porque la izquierda de Petro es muy distinta a la del presidente Castillo. Y también la de Boric también es distinta al presidente Castillo. Y dos factores que ya mencioné hace un momento. Por ejemplo, la cuestión de derechos de las mujeres o de derechos de la comunidad LGTB. Y sí forma parte de la gente de estos gobiernos de Colombia y Chile. Y también la cuestión ambiental, que acá no se ve tampoco que tenga demasiado énfasis. Pero decir que se dañan las relaciones, que se podrían quebrar, que se podrían ver afectadas, ha sido una respuesta hepática para usted. Digamos, ha sido una respuesta explicable dentro del contexto en el cual se ha producido esta decisión del Congreso, que a mi juicio ha sido apresurada. Pero no creo que vaya a ocurrir una cosa de esa magnitud, que rompamos relaciones y que con Colombia, que es una relación que viene desde hace varios años. Mira, solamente para señalar un punto más, nosotros tenemos con Colombia un convenio en cooperación para desastres, en materia de desastres. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que se mantiene y no creo que se vaya a quebrar por una cosa así. Los gabinetes nacionales se van a mantener. Entonces, yo creo que hemos debido evitar que ese tumbo interno salga a la escena internacional de una manera que creo que no era necesaria. Y no por la intención de ocultarlo, sino simplemente porque era una investidura a la cual podía acudir, pero había de fondo, y esto se dijo desde el Congreso de la República, un temor de que se fuge del país, de que no retorne por las investigaciones que se le siguen al mandatario. Bueno, es que hay el antecedente de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, yo creo que un presidente, por más acercado que esté y por más errores que cometa, cometería un error mayor si hace lo mismo que hizo el presidente de Fujimori en el pasado, renunciar por fax, ¿no? Lo que pasa es que eso queda en la conciencia ciudadana, queda en el recuerdo, y es curioso que los propios fujimoristas sean los que le imputan eso al presidente. Solo ellos mismos tuvieron a su líder haciendo eso. Entonces, ¿por qué se tiende a pensar una cosa así cuando hay algo que es más importante que es mantener relación con un país que es vecino, ¿no? Que es una cosa vital para cualquier país, mantener la relación con el vecino, ¿no? Relaciones buenas. Este cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Miguel Ángel Rodríguez Mackey que entra ahora en reemplazo de César Landa, ha sido un cambio adecuado, si le podemos poner algún tipo de calificativo, porque hasta hace un año o unos meses, claro, Miguel Ángel Rodríguez Mackey ha estado como asesor en un ministerio, pero como asesor, y si lo recordamos o lo llevamos un poco más atrás, ha tenido duras críticas en el proceso de segunda vuelta, hacia el propio presidente Pedro Castillo, hacia la bancada oficialista en general. Entonces, verlo ahora dentro del gabinete podría generar un poco de ruido o cómo podríamos entenderlo. Bueno, la política es así, pues da unos tumbos inesperados. A veces una persona que está en esta orilla, de pronto aparece en la otra y haciendo un cargo público, en el Congreso ocurrió eso un montón de veces. Y no es el primer ministro que viene de una orilla y se pasa a otra y aparece un gobierno inesperado, eso pasó por el gobierno de Antumala. Incluso yo recuerdo que algún ministro dijo que no había votado por el presidente Antumala, pero lo pusieron en el cargo y estaba ahí. En este caso, obviamente, César Landa es una persona de orientación de centro izquierda, más o menos, progresista, conocido, un jurista, fue presidente del Tribunal Constitucional y Miguel Ángel Rodríguez, más que no, más bien él es un hombre que ha sido muy crítico con la elección de Castillo, incluso de alguna manera, si no avaló, por lo menos dio cierto sustento a la tesis del fraude, aunque en una entrevista reciente, ya como canciller, ha dicho que una vez que las cosas ya se definieron, había que asumir que él era el presidente. Entonces creo que sus hechos, sus decisiones son las que van a definir lo que va a hacer. Yo sí esperaría, y eso me gustaría enfatizarlo, que le dé un impulso al Acuerdo de Escazú, porque él se opuso en más de un artículo al Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo para impulsar políticas ambientales en el país, y ojo, para defender a líderes ambientales que ya han sido asesinados varios en el país. Y en Colombia, ojo, ese es uno de los grandes problemas, pero Colombia sí ha ratificado el Acuerdo. Entonces, ese es un tema en el cual él, por ejemplo, debería mostrar una política más de Estado, ¿no? Es decir, ok, tenía su opinión, pero ahí es un tema que lo tiene que definir el Congreso, el Acuerdo de Escazú, la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pero la cancillería lo ha podido impulsar, y creo que es una urgencia nacional, y una urgencia latinoamericana, y por eso en Colombia el gobierno de Petro entra con ese énfasis en lo ambiental, que quizás es la gran diferencia en relación con la ola progresista de Chávez, de Evo Morales, que no era tan enfática en eso. Y para finalizar, mayores o más retos internacionales que queden pendientes de atender ahora por el nuevo ministro Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ¿cuál es Serín? Bueno, uno es este de Escazú, el otro es, por ejemplo, cómo nos posicionamos en el mundo respecto a grandes temas internacionales, ¿no? La guerra en Ucrania, lo que está ocurriendo en estos momentos en la Franja de Gaza, hay una andanada de ataques. Claro, nosotros no somos una potencia, somos un país de renta media, no somos una potencia incluyente, pero podemos tener dos frente a esos escenarios, el contexto latinoamericano, cómo se van a manejar las relaciones con los demás países, los acuerdos comerciales, ¿no? La migración venezolana, por ejemplo, eso es algo que también se tiene que manejar con mucha inteligencia. Y volviendo a Petro, por ejemplo, Petro, ¿qué va a hacer? Va a volver a establecer relaciones con Venezuela. En Colombia hay mucho más venezolanos que acá. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, necesita una coordinación a nivel regional y no decisiones de un solo país. Entonces, son varias piezas de un tablero que se tienen que juntar para que la política exterior sea sólida, sea además una política en lo posible exenta de extremos ideológicos, ¿no? Lo peor que se puede hacer con una política exterior es marcarla como hace Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, la marca un poco al gusto ideológico de él, ¿no? Entonces, eso no puede ser un país como el Perú. Ya lo había demostrado con el canciller Irlanda porque, por ejemplo, nosotros no avalamos las elecciones en Nicaragua, ¿no? Y creo que el señor Rodríguez Mackey es lo que tendría que hacer, ¿no? Conseguir, de alguna manera, recoger el legado de César Landa, hacer las innovaciones que correspondan, pero estabilizar la imagen y potenciar la imagen del país a nivel internacional. Muy breve, y ya para finalizar y cambiamos de tema, ¿no? La visita de Nancy Pelosi y esta especie de desestabilización, ¿no? Que pone en riesgo un tema comercial, Estados Unidos y China. ¿Qué tanto nos podría afectar a nosotros y qué tan grave, no sé si ese sería el adjetivo correcto, ha sido la presencia de ella? Bueno, ha sido una cosa muy complicada para el mundo, no solo para el Perú, pero por dar un dato que es central, ¿no? Taiwán no es un país exactamente, ¿no? Está reconocido por unas 14 países, pero digamos, es un territorio gobernado de manera autónoma que es el primer productor de chips en el mundo, ¿no? Entonces, tú te imaginas, ¿no? ¿Qué pasaría si es que China finalmente invade Taiwán? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con este producto vital para esto que usamos todos los días y para muchos otros fines, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo... Además, es la conexión, es el puerto, digamos, en el cual se podría ver el comercio dañado más allá de los chips. Sí, además, ¿no? Porque China, además, involucrar en un conflicto, China es un gran exportador desde adornos de Navidad hasta autos y también China es un país al que se exportan muchos productos. Entonces, un sacudón de orden médico en China es mucho peor que la Ucrania, ¿no? Mucho peor. La Ucrania afecta por la crisis alimentaria, por los fertilizantes, los cereales, ¿no? No tanto acá, pero sí en el África, por ejemplo, ¿no? Pero acá también, incluso, los fertilizantes han subido. Pero un sacudón bélico en China sería una cosa mucho más delicada. Yo no creo que se llegue a ese punto. Los ejercicios militares chinos van a culminar hoy, ya deben haber culminado. Pero sí esta visita de Nancy Pelosi, que a mi juicio fue muy arriesgada, yo diría que es imprudente, porque tensó las relaciones hasta un nivel en el cual no hayan sido tensadas, va a dejar cierta huella, ¿no? Y va a hacer que China y Estados Unidos se miren ya con más cautela para ver hasta dónde son capaces de llegar como grandes potencias mundiales. Es que al parecer esta fue la intención. Muchas gracias, Ramiro Escobar. El Tiempo se nos ha ido, periodista especializado en temas internacionales, también profesor de la Universidad Ruiz de Montoya, columnista de la República.